¡Hey! Muy buenas a todos y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Call of Duty y en este caso como estáis viendo os traigo la primera imagen que se ha filtrado del nuevo Call of Duty ya sabéis que va a ser de Black Ops 3, hace muy poco se ha confirmado, lo he subido anteriormente un vídeo al canal y esta es la primera imagen que se muestra de este juego como estáis viendo la imagen la vamos a analizar un poquito pero supongo que ya os habréis dado cuenta la mayoría que fijaros sobre todo los brazos que es lo que más se nota en los guantes que lleva son muy parecidos a lo que es el Exo que se utiliza en el Advan Warfare fijaros en una imagen de Call of Duty Advan Warfare y fijaros en los guantes que lleva, en lo que le sigue hasta los brazos es exactamente igual que un Exo, esperemos que no lo sea pero es que sí que lo es el juego no se va a centrar al final en una guerra antigua o al menos eso nos hace ver esta imagen porque esta imagen tiene de todo menos lo que sería la guerra antigua porque totalmente esta imagen nos revela que el juego va a ser futurista lo cual a mí realmente no me gusta yo estaba esperando un Call of Duty Black Ops 2, un Black Ops 1, algo así más antiguo con armas antiguas no que llegara a lo futurista porque es que no, además fijaros en el arma yo hasta veo ahí el arma futurista para la verdad esperemos que no, pero es que no vamos a esperar que no ni que sí porque ya sabéis que hace unos días subí también un vídeo al canal de Black Ops 3 una filtración de que el juego decían que podían cambiar el modo de juego, de jugarlo que iba a cambiar seguramente los movimientos, que iban a implementar algo nuevo y que podría ser muy parecido al del Titanfall o al de Last of Warfare, al del Exo Traje y no sé, realmente a mí esto no me gusta para nada porque yo lo que quería era eso un Black Ops como siempre, sin futurista ni nada, que se centraron un poco más así en armas antiguas como ya teníamos en otros Call of Duty que molaban muchísimo, AK-47, fan más, un montón de armas así que eran lo mejor que teníamos en esos juegos que nos encantaban a todos y que se centraron un poco más en ese estilo, pero al parecer parece que también han dado por los futuristas no sé si no se dan cuenta que mucha gente se está quejando de que esto no es lo que nos gusta de los Call of Duty pero bueno, a esperar a que siga saliendo más cositas, ya sabéis que el 26 saldrá un trailer en ese trailer vamos a ver bastantes cosas y ahí es donde realmente vamos a decir lo que nos parece porque supongo que ahí se mostrarán más imágenes, así que nada, estén muy atentos al canal porque subiré todas las imágenes y toda la información que va saliendo de Black Ops 3 espero que os haya gustado, suscribiros también, no estoy para no perder ningún vídeo dejarles para más y nos vemos en el siguiente, hasta luego